La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo ha visitado el Centro de Formación de Referencia Nacional en Industrias Cárnicas de la Junta en Salamanca. Rosa Valdeón ha destacado que la formación es una auténtica prioridad para la Junta como vía para aumentar la empleabilidad, incrementar la productividad y mejorar la competitividad de las empresas. Dentro de los ocho centros que son titularidad de la Junta hay tres que son de referencia nacional y este es uno de ellos. Y además son una referencia en el sector cárnico que en nuestra comunidad es muy importante pero la primera sigue siendo Salamanca. También en León existe también una importante actividad pero insisto que la primera sigue siendo Salamanca. Es el sector cárnico, es el sector de la panadería, de la confitería, es el ir abriendo de alguna forma a todas las industrias agroalimentarias con la cualificación correspondiente. Este centro empezó en el 75, ha ido creciendo, se han invertido, se han hecho importantes inversiones. Y en este momento son más de 300 personas las que se forman aquí. El centro, que cuenta con un presupuesto de cerca de 900.000 euros para este año, ofrece formación a personas desempleadas, realiza cursos de perfeccionamiento técnico, trabajos de investigación y proyectos de innovación.